33 años y medio esperó para ser el Cordero de Dios Entregó su vida en la cruz del Calvario Entonces encomendó su espíritu al Padre y expiró Y tinieblas cubrieron la tierra durante una hora Llanto y tristeza en los corazones que le amaban Entre tanto que en las profundidades de la tierra Estaba él, luchando y pisándole la cabeza al diablo Venció al imperio de la muerte Y luego de tres días y tres noches resucitó Su nombre es Jesús de Nazaret Conócelo este sábado 12 de junio de 2021 En la gran campaña para jóvenes Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto, vivirá Volumen 1 Transmisión en vivo por las cuentas oficiales Del Pastor Ricardo Claure Peñalosa En Facebook, Youtube y Twitter A partir de horas 18.00 Cochabamba, Santiago de Chile Conócelo este sábado 12 de junio de 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!